pues hola mis amigos como están no se olviden darle like y suscribirse si no quieren no se suscriban y no le den like porque apenas yo tengo un suscriptor yo creo hoy vamos a jugar hoy vamos a jugar un juego que yo siempre me gusta jugar a mí es este donde está el payaso hoy vamos a jugar el payaso ok si quieras ustedes suscribas en ok porque ahorita mi hermano están molestando ahí solo porque yo estoy grabando no me da miedo me escuchan? espera voy a hacer un poquito de volumen porque ya ves cuando voy a grabar el video de miedo se escucho como suuuu se acuerdan? pero voy a bajar a subir un poquito me dio risa toma ya ya y se murió ese compa ya está muerto pues chicos oye pasenme este juego lo espero pues aquí ya me lo pasé pero no me pasé todo el juego solo me pasé esto vamos a ir a la otra parte ay casi me quiebro vamos a ir por acá y acá ay me comió no me gusta este sonido tan solo hay ese coche en un sonido sonido porque mi hermano mis hermanos mis hermanos no no tratan de que yo grabe videos una mujer que dijo que yo tengo el pelo de papas fritas ella es mi hermana porque en el otro video pensaba que era mi amiga ese cara de naipe que ven ahí con el pelo marion es mi amigo pero esto lo tengo amigos amigas que voy a eliminar a ella que pasa nada para ti dile todo esto se pasa rápido si los compas ninguno de los compas ninguno ninguno que yo los veo no han podido jugar este juego a saber por qué voy a pasar por estos dos y bueno llegan a este límite que también donde yo me piso acá solo tienen que parar y estoy flotando acá y después cuando llegas acá para y después así conoce a nuestro youtuber youtuber no sé cómo se llama me agarra rápido corre corre santo vamos saltamos de acá y después en la parte y en la otra vídeo que voy a subir les voy a enseñar un secreto de brohaven este juego está de fácil de pasar muy difícil chicos bueno digo al final va a estar muy más 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 y más y más imposible de pasar acá porque ya lo voy y solo lo he pasado una vez una vez una vez y jugado 20 veces y solo tengo una qué malo es este juego porque lo hizo tan difícil que nadie lo pueda pasar por eso digo que está más difícil esta es la parte más difícil del mundo las cacas suscríbase o si no quieren pues que no quieran ok bueno apenas estoy haciendo mi cuenta y mi papá ya me vio mi cuenta dijo que ya está bien y le regalé la placa y le voy a regalar la placa a mi a mi mamá no es mentira y también todas las placas pero a mi papá le voy a regalar las placas ¿me entendieron? ¿sí o no? ok bueno si no quieren no se suscriban ok ay pues espérame que mi vídeo dios dios bueno chicos como ustedes no quieren aburrirse lo vemos más lo vemos arriba ok lo paso espere déjame pasar acá yo me lo posee todo intenté 20 veces y por fin a las 19 por fin hoy vamos a ir a la parte como se lo dije en aquella parte vamos a hacer acá y ponemos cuando estemos acá y corremos rápido sin un problema pero eso sí un poquito rápido así en el medio así como yo estoy yo y en el medio hey que tal cosa mi barriga me huele por estar ca ca no estoy es que no soy tan coro soy platito puro huesito hueso está flotando rollo no sé por qué esta parte está un poquito difícil de pasar pero mire como esa parte que me costó mil veces está grabando honduras honduras todos vamos para honduras 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 todos vamos para honduras 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 todos vamos para honduras 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 Ya no, esta parte esta muy dificil, bueno chicos me la paso y me aso de la dejé, hola, que se asustaron, yo me la pase, esa es mi mamá que esta poniendo musica, ahora se asustamos, ay no la parte es muy dificil, una mas facil del mundo, tiene que saltar por esa esquina, antes que te maten, miren, esto es lo que puedo atrapasar, ay no, lo mas dificil, el payaso, payaso Ip, el payaso Ip, ay payaso malo, chicos en otro video voy a enseñar mi cara, ok, es que ahorita no quiero enseñar mi cara, es muy feo, es muy feo, bueno no soy moreno, soy blanco, blanco, medio blanco que rapido, serio, no necesito ayuda como maldito payaso, ay perdon, perdon perdon perdon, pero tienen una mala palabra, adiós maldito, y no me tengo que ir aca me estan haciendo enojar mas que bueno que me voy a comprar uno unas cosas para que me lleguen aca ella siempre viene bien rapido bien rapido a ver su madre nace bien lenta y no aqui esta vejese ahi es payaso tonto que yo no a este aca un poquito tonta ay ay no toma ay tengo mucho miedo esta es la parte mas facil solo tiene que ir lento asi fion 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 esclavos tanana 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 tan 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 tanana 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 zumba a la casa son aca aqui no se va aqui no se va aqui no se va mia bueno hoy vamos a bajar pa aca hacia abajo van a salir listos listos Y conocen a... Ay, 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 qué ruido. Ella casi llena de pifas. Ella no es pifas. Bueno, maldito. Digo, digo, polloso, punto. Digo, vas a poner todo eso en la caja. ¿Qué? Tu posto está abierto, tu barato está abierto. Aún tu barato está abierto. ¿Qué? No hay ratito, le voy a mostrar mi cara. Bueno, a un video cuando yo tenga dos suscriptores. Porque nadie se esconde suscripto. ¡Corre! ¡Corre! ¡Uh! Vuelve que tengo buena suerte. En esta parte vamos a correr rápido, ¿ok? Acá. ¡Ay, no! Me voy a tirar del lago. ¿Qué? Miren lo dice. Es un poquito difícil para pasar porque tenemos que saltar un poquito. Si no, como rápido, como tú quieras. Espera. ¿Por qué es esto tan tonto que es? No. ¡No! 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 O la esposa. ¿Hola, esposa? bien no es mi esposa es mi novia digo mi mamá mi novia dice mi novia si que novia pero ahora es mi mamá ay que caliente esta pantalla ay ya me quedé bugeado me quedé bugeado vamos a pasarlo así como bugeado yo no me pude esperar mas entonces voy a guardar el video hasta aca ok? adios mas adelante lo vamos a superar ok? adios lo veo en otro video